En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Este programa quiere contarle un poco de lo que será eso. Tengo a su productor general, Alberto Sayas, tengo a dos artistas de la bachata, el maestro Joe Everas y el maestro Daniel Santa Cruz, también están conmigo contándome de lo que opinan de este evento y de cómo se van a involucrar en este majestuoso evento que será en nuestro malecón de Santo Domingo. Un récord para la bachata, no se lo pueden perder. Así que, si andan por ahí y quieren ir a República Dominicana, este es el momento de ir y a bailar bachata con este evento tan bonito que será un récord para la bachata. Ya comenzamos, aquí les va las historias de estos tres invitados que tengo para celebrar la bachata y un récord para la bachata el próximo sábado 11 de diciembre en el malecón de Santo Domingo. La atracción magnética de un viaje cautivante. República Dominicana, fascinante, irresistible y sin preocupaciones gracias al nuevo plan gratuito de cobertura médica. Comienza a hacer tus planes en godomenicarepublic.com Y arrancamos de una. Alberto Sallas es el productor general de un récord para la bachata. Conversé con él y me contó lo que significa este evento y cómo todos se pueden involucrar. Ahí les va. Productor general de televisión y de este evento tan bonito que es un récord para la bachata este próximo 11 de diciembre en el malecón de Santo Domingo. Estoy con Alberto Sallas, uno de los productores más importantes de la República Dominicana porque se trae algo entre manos como siempre. Primero, bueno, lo hemos visto en tantas cosas que ya uno ni se acuerda de tantas que son, pero creo que esta va a ser un reto. Hola Alberto Corazón, ¿cómo estás? Gusto que estés conmigo y que todo el continente y sobre todo Suramérica te conozca un poco más como productor. Un placer. El gran honor es mío y poder llegar a toda América a través de tu medio es un gran honor. Este nuevo reto que tienes es la bachata, nuestro patrimonio, nuestro folclor. Ya lo hiciste con el merengue y por coincidencia la bachata fue elegida patrimonio de la humanidad acá en Bogotá, donde yo estoy. Creo que no es una coincidencia, sino una diocidencia. Y me quedé esperándote en diciembre del 2019 que vinieras, pero creo que es ahora que la vida nos junta. ¿Qué tienes para la bachata? Ese ritmo tan cadencioso y hermoso que le gusta tanto al mundo. Bueno, pues resulta que es el mismo año 2019, pero en junio, el día 8 de junio, Polonia a partir de esa fecha ostenta el Guinness World Record de la bachata más grande del mundo, el baile de bachata más grande del mundo con 480 parejas, dígase 960 personas. Y luego de que pudimos lograr con el merengue, que tenía Rusia el récord, el baile de merengue más grande del mundo, bueno, pues, ¿por qué no también retarnos nosotros mismos para poder lograr y traer al país ese Guinness World Record que está por allá arriba en Polonia tomando frío? Y nos decidimos, bueno, pues, entonces el día 11 de diciembre, que fue cuando, que justo dos años después, que se nombra a la bachata Patrimonio... Inmaterial. ...de la cultura por la UNESCO, bueno, pues, ¿por qué no elegir esa misma fecha para lograr ese récord? Y quisimos poner un inicial de unas 500 paredes para poder lograr ese récord, que serían mil personas. Bailando bachata en un mismo escenario. En un mismo lugar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú sé que durante meses o ya comenzaste la preparación de lo que va a ser eso? Porque mil personas bailando al mismo tiempo, un ritmo, eso es una cosa retante y desafiante, ¿no? Eso es así. Bueno, ya las convocatorias inician ahora en septiembre, mitad de septiembre, ya en las próximas semanas estamos, en las próximas semanas ya estamos decidiendo cuál canción es la que se va a bailar. Y lo bueno es que no es un récord de tiempo, ¿no? Sino simplemente de más personas. O sea, es la canción, unos cuatro o cinco minutos bailando y ahí se cumple. Pero sí debe ser un baile ya coreografiado, todos al unísono, en un mismo lugar. Y eso es lo que lo hace más quizás interesante, por igual que esas convocatorias se hacen a nivel nacional. Y esta vez queremos contar con la diáspora en los Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, para que puedan llegar ese día al país y entonces poder lograr ese gran sueño de todo un país. ¿Qué quiere decir eso? Yo como dominicana, ¿verdad? Que vivo acá en Sudamérica, ¿puedo inscribirme con mi esposo que le pegamos a la bachata y podemos bailar ese día? Claro que sí. Sí. Pero es solo para los dominicanos que estamos fuera de la isla, porque, por ejemplo, mi esposo es colombiano. Entonces, ¿él podría tener derecho también a bailar conmigo ahí o cualquier otro país? Bienvenido. En el merengue bailaron muy pocos, pero, por ejemplo, bailaron muchos venezolanos acá que ya están en el país mexicano. Hubo una pareja que era un dominicano y una mexicana que celebraron sus 20 años de matrimonio, de unión, en el récord. Bailando merengue. Porque se conocieron bailando merengue. ¡Ay, qué sabroso! Y fueron de las historias, de una de muchas historias que se crearon en el evento y eso lo hizo totalmente mucho más especial. Uy, pero eso está muy chévere. Me gusta eso que sea mucho más abierto esta vez, porque la bachata ya no es solo de nosotros los dominicanos. La bachata es del mundo. Y déjame decirte que por acá, por Sudamérica, gusta un montón. ¿Cómo la gente, digamos, en las parejas? Yo lo que quiero es invitar a muchas parejas, que yo sé que les gusta la bachata acá en Sudamérica, pero también quiero invitar a los turistas, a los turistas en general, a que vayan a la isla esa semana, que se cojan esa semana de vacaciones y la pasen entre Santo Domingo y Punta Cana y disfruten ese espectáculo que será ver bailando a tanta gente al mismo tiempo la bachata. Te imaginas estas mil personas bailando en pleno malecón de Santo Domingo en un montaje que se está haciendo completamente especial para ese día, ¿no? Claro. El sábado, inicio ya de diciembre, mucha alegría ya en el país y eso. Sí, yo lo que sugiero en esta fase que estamos es estar muy atento a nuestras plataformas digitales, porque por ahí se están emitiendo todas las informaciones, que es rdrompiendo récord, arroba rdrompiendo récord, con el hashtag un récord para la bachata. Rompiendo récord con el hashtag un récord para la bachata. Rdrompiendo récord y el hashtag un récord para la bachata. Ahí la gente puede irse enterando de cómo es la movida, de cómo puede incluso adquirir ese tutorial cuando ya esté listo, si se anima a ir a bailar o si solo se anima a ir a disfrutarla, porque yo sí creo, si no todos son tan arriesgados de irse a bailar, pero a disfrutar ese espectáculo yo sí creo. Completamente en vivo y completamente gratis también para todo el pueblo y todo el que esté presente ese día en el malecón de Santo Domingo. Total. Y la gente que baila, ¿recibe una medalla, recibe un pergamino? ¿Cómo eso? Recibe una medalla en el del merengue, en un récord para el merengue. A cada velador se le entregó una medalla ese mismo día de participación. Se logre o no, fue un mérito que se logró llenar, ¿no? Una meta. Y sí tenemos ese incentivo, porque no se le paga a ninguna pareja. Es algo que sale del orgullo, de mucha voluntad. Y eso es lo que nos hace más especial el evento, porque es todo un país que se une literalmente para lograr un solo objetivo. Claro. Y ese récord Guinness que ya tenemos del merengue, ya ese récord Guinness de muchas parejas bailando ya lo tenemos. Ahora es el siguiente, que es la bachata, que son nuestros dos ritmos autóctonos, ¿no? Nuestro folclor, que ya no es solo nuestro, sino del mundo, ¿no? Entonces, esas parejas, yo estoy segura que el que bailó merengue va a querer ir a bailar bachata, ¿no crees tú? Sí, hay 422 parejas que están ansiosas de saber cuándo son las convocatorias, cuál es la coreografía, cuál es la bachata que se va a bailar desde ya, porque esa comunidad nunca se separó. Exacto, nunca se desintegró. Nunca se desintegró. Y en los grupos de WhatsApp, en los grupos de e-mail, en otra plataforma también, siempre hemos estado en comunicación. Y sí, es literalmente una comunidad ansiosa de hacer cosas juntas. Mira, ¿quiénes patrocinan este evento, Sayas? ¿Quiénes han sido tus aliados en esta locura que se te ocurre? Además de tu esposa, Ángela, que es, sin lugar a dudas, que es tu mejor aliada. ¿Quiénes más? Bueno, inicialmente, tanto la alcaldía, desde San Francisco, como el Ministerio de Cultura, me han apoyado, se les presentó el proyecto a principios de año, les encantó, se involucraron en el tema logístico, ¿no? Pero es un montaje y un proyecto muy ambicioso, que aunque se logre en 4 o 5 minutos romper el récord, es un proyecto que yo como productor lo convierto en algo, en una bola de nieve que dura 4 meses, 4 o 5 meses. O sea, estamos en agosto y el evento es en diciembre. Entonces, es una muy linda plataforma para cualquier marca que quiera auspiciar el evento durante sus fases también. Las fases de las convocatorias es una fase muy bonita, porque vamos en el país, de región en región, entonces ahí los sponsors aprovechan para capitalizar sus productos y así de esa forma auspiciar el evento. Ya se inició también esa fase de presentar el proyecto, ha tenido muy buena acogida inicialmente cuando lo ven, que chévere, me encanta. Y yo entiendo que sí, que se van, como decimos en publicidad, se van a montar en el evento. Sí. Porque en sí es un evento muy marca país, muy dirigido a la familia como tal. La familia se une frente a la pantalla porque es también en vivo ese día. Con otra actitud. En televisión nacional. Y ese es como el momento donde los sponsors también pueden exhibirse. Pero es un evento muy abierto y muy bonito y muy sano. Es muy blanco. Yo me comprometo a que el canal para el que trabajo acá en Colombia transmita el evento. Será de una hora más o menos, ¿verdad? Dos horas, de cinco a siete. De cinco a siete. Porque llega un momento que cuando termina, cuando se baila, la adjudicadora, bueno, que precisamente era colombiana en el del merengue, fue colombiana, nos enviaron a una chica colombiana. Toma un tiempo de liberación para ver cuántas parejas lo hicieron bien, consultar videos. Es muy tedioso la parte ya cuando se baila, ¿no? Porque ahí es que ella entra y hace su gran trabajo. Pues repetimos las redes para que la gente vaya enterándose de todos los procesos. El que quiera ir a bailar, que se inscriba y vaya viendo los tutoriales. Pero el que quiera ir a vacacionar, que aproveche y que esa semanita se vaya a República Dominicana. El que quiera ir a la Santa Domingo, ahí en el malecón, frente al mar. ¿Te imaginas con todos esos hoteles lindos que tenemos en el malecón? Eso van a estar full todos, maravilloso. Entonces, arroba RD, rompiendo récord, es la plataforma de las redes sociales. Y el hashtag, un récord para la bachata. Un récord para la bachata, ese mismo, como suena, para la bachata. Sí, la RA, un récord para la bachata. Pero arroba, rompiendo récord, es la plataforma. Arroba RD, rompiendo récord. RD, rompiendo récord. Ahí pueden enterarse de todo lo que va pasando, todo lo que están interesados y a disfrutar de este evento tan lindo, que será el 11 de diciembre en el malecón de Santo Domingo. Mi malecón del alma, que yo tanto amo y extraño. No te imaginas. Yo voy a venir a borracharte, que es inicio del mes, diciembre, navidad, fiestas y arrancar para acá. Claro que voy a ir, porque además voy a transmitir para mi canal. Voy a hacer, es decir, si logro cuadrar esto con nuestro canal Madre, acá en Colombia, Ranchenato TV, voy a hacer las transmisiones en vivo para el canal de lo que está pasando. Ese es el compromiso. Te prometo que estaría allá, pero también para los canales dominicanos. Cuenta con un espacio en el stand y con la señal matriz para que lo puedas emitir. Ay, qué noticia tan maravillosa. Alberto Sallas, gran productor dominicano, que ahora sigue rompiendo récord. Primero con el merengue, ahora con la bachata. Te deseo muchos éxitos. Eso, besos a tu esposa, Ángela. Y ya sabes que por aquí estamos también los dominicanos para apoyar y sumarnos a todo lo que sea elevar la cultura dominicana en el mundo. Amén. Se te quiere. Orgullosa de ti. Un abrazo, Sallas. Gracias. Chao. Para sus estadías en Bogotá, yo les recomiendo la mejor opción, el Hotel Grand Park, en el corazón de Bogotá. Y si está en la ciudad y quiere pasar un buen fin de semana, pues es otra opción. También pasa días o fines de semana con una súper piscina y buena comida. El Hotel Grand Park en Bogotá, una gran opción de estadía en esta maravillosa ciudad. Para la mejor estadía en Bogotá, el Hotel Grand Park, en el corazón de Bogotá. Búsquenos en las redes sociales Hotel Grand Park Bogotá. Daniel Santa Cruz, una de las nuevas figuras de la bachata y también del merengue, ganador del Grammy Latino, es uno de los protagonistas de este récord para la bachata. Conversé con él, como siempre, queridísimo. Para todos ustedes, Daniel Santa Cruz, en Tacones Televisión para todo el continente. Qué bueno tener a Daniel Santa Cruz, una de las nuevas figuras de la bachata, al que queremos, admiramos y además ganador del Grammy Latino. Para que nos cuente su opinión sobre este evento del récord para la bachata, pero también para que en Colombia, donde estoy, y en el resto del continente, sepan un poco más de él. Hola, Daniel, te abrazo. ¿Cómo estás? Bien, bien, Carol, querida. Un beso para ti. Feliz de saludarte nuevamente. Y nada, aquí estamos para conversar un ratito, saludando a toda tu gente, toda la gente que te sigue, con unas ganas locas de volver a Colombia. Más te vale que vengas, porque por acá te recuerdan con Ricarena. A recordarle a la gente que era uno de los cantantes de Ricarena al principio, hasta que hiciste tu carrera ya como solista, y hasta lograr todos los éxitos que tienes ahora, que hasta te llevas este Grammy Latino. Antes del evento, dime del Grammy Latino para que la gente se alegre un poco. Cuéntame de eso. Cuéntanos. Mira, el Grammy Latino fue para un sueño para mí, para cualquier artista, poder ganar un reconocimiento tan especial. Este año pudimos, con mi séptimo álbum, después de ya ocho nominaciones que había tenido a través de los años, pues con este séptimo álbum que se llama Larimar, pudimos conquistar el premio y bueno, para mí un honor inmenso, de verdad, ser reconocido de esta manera por la Academia. Es un álbum que hice con todo el corazón. Bueno, tengo que decir antes de que este álbum lo ganamos en empate, junto a Díaz Herrera, que también ganó con su álbum. Exacto. Y bueno, este álbum Larimar... Pero fue en la categoría de música tropical, ¿cuál fue la categoría que ustedes empataron? Mejor álbum de Bachata y Omerengue. Y Omerengue, que están en la misma categoría y quedó empatado contigo y con el maestro de Díaz Herrera. Exactamente. Entonces, sí, 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 ganamos los dos. Bueno, después de eso nosotros grabamos una canción para celebrar ese triunfo. Grabamos una canción que se llama Mi Forma de Amar, que te invito a que la escuches ahí. Entonces, bueno, nada, este ha sido un álbum muy especial, obviamente, por muchas razones. En el álbum tengo la colaboración de mi mamá, que escribió la letra de una canción de la que yo hice, que se llama Bajo la Lluvia. Bueno, yo después colabore y también añadí algunas cositas, pero bueno, ahí escribí la mayoría de las letras. Y también tengo una colaboración con mi hija, con Penélope Santa Cruz, que está ahí conmigo también, cantando una canción que se llama Mistelita Algodón, también con un gran amigo de España que se llama Ángel Bellido. También tengo una colaboración que es el que el video junto a él sale en estos días. Lo acabamos de hacer aquí en Samaná. Y bueno, y muy feliz por este álbum, porque también de alguna manera retomé de forma más, vamos a decir, con una intención más fuerte el merengue. Porque yo siempre he seguido haciendo merengue. Sí es verdad que me he inclinado tal vez un poquito más a la bachata en los últimos años, pero yo tenía deseos y ganas de retomar el merengue. Y pude hacerlo también de la mano de Ambiori Francisco, que es productor de gran parte de los temas del álbum. Y es el productor de mi primer disco, que fue por allá, por el 2003. O sea que en el álbum pude tenerlo a él y también combinarlo junto con, bueno, las revistas que también han estado conmigo, productores a través del tiempo, como Richie Rojas, que vive en Colombia, por cierto, también, dominicano que vive allá en Colombia, en Cali. Y también con Israel Palma, me invito que colaboramos pues de forma conjunta en este álbum. O sea, es un álbum que está, se siente mucho la esencia de ellos y obviamente, bueno, mi esencia. Por eso ganaste el Grammy Latino, ahí está, no hay que decir más nada. Larimar se llama, le invito a la gente que lo busque, Larimar, igual que nuestra piedra preciosa aquí, nuestra tierra única en el mundo, se da solamente aquí. Y hay una canción que se llama Larimar, que bueno, obviamente es dedicada a la piedra. A la piedra. Uy, pero qué bonito, Daniel, qué bonito todo lo que nos cuentas y como lo dices, una familia muy artística, tú y tu hermano Manny también, que después te sustituye a Enrique Arena y también lanza su carrera como solista. Yo creo que ustedes son los dueños del escenario hoy en día, qué bonito eso. Y oye, nada, y tenemos una canción junto que salió en su disco que se llama Dame una noche. Ya la canción está disponible, la gente la puede escuchar. Y estamos ya haciendo el video en estos días porque tenemos ese pendiente hace tiempo y no lo habíamos, ¿cómo se llama? Enmarcado. Y ya pues, ya no tenemos ese checkmark todavía ahí lleno. Y ahora ya pues tenemos la canción, lo que nos falta es el video para promover, si Dios quiere, estamos pensando hacerlo ya comenzando el año. Tú sabes que ya cuando se acerca a final de año es un poquito más difícil ya comenzar una promoción. Sí, ¿no? Y además hay fiestas y muchas actividades que yo sé que este año nos vamos a recuperar de lo que perdimos el pasado, ¿verdad que sí, Daniel? Este año habrá muchas tarimas, muchas fiestas para los artistas que queremos como a ti y como a tu hermano. De eso se trata, ¿no? Y te digo algo, a raíz de todo esto yo pues tomé la decisión de estar más tiempo aquí en República Dominicana. Yo tengo en Miami, vamos a decir, prácticamente 20 años viviendo en Miami. Y ahora desde que comenzó el 2021 yo he estado prácticamente la mayor parte del año aquí. He estado creo que tal vez en total algún mes, mes y algo en Miami, porque obviamente tengo que seguir yendo porque tengo negocios y demás con lo que tiene que ver con la música. Este, pero, y bueno, mi familia, también parte de mi familia que está allá, mis hijos. Pero estoy establecido aquí y trabajando mi carrera ya, bueno, como muestra, ya ves que hice la canción con Eddie Herrera que te dije, acabo de grabar la canción junto a Fernando Villalona, a la que estuvimos hablando ayer. Ese es otro artista muy querido por acá por Colombia, Fernando Villalona. Yo me alegro mucho que tú estés colaborando con esos juglares, para decirlo así, ¿no? Con esos ya... Leyendas, leyendas nuestras, íconos. Estás, exactamente. Y tú con tu frescura, con tu talento, tu gracia, estén uniéndose. A mí eso me hace muy feliz. Y sé que todo el público lo está. Oíste, Daniel. Amén, gracias, ¿no? Para mí es muy importante este tipo de colaboraciones porque ellos, pues, son nuestra mayor influencia y merecen todo el respeto y toda la admiración de nuestra parte. Y yo, pues, lo veo así, lo siento así. Y para mí te digo que ellos tengan esa onda bonita de colaborar y de hacer cosas, que es lo que yo siempre digo que es lo que tenemos nosotros que aprender de los artistas urbanos, que siempre están colaborando, siempre están en unión. Y eso es lo que hace que le da al género más fuerza. Entonces, nosotros ahora mismo, tanto la bachata como el merengue, necesita fuerza, apoyo y creo que tiene que comenzar por ahí, por la unión de nosotros. Mira, Daniel. Y ahora esto, lo que el mayor encuentro también para mí en esto es el evento que tendremos en diciembre de un récord para la bachata, que ya se anunció, ya será el 11 de diciembre. ¿Qué opinas tú de este evento? Y también que haya sido pena la canción elegida para bailarla, ese ritmo tan cadencioso como es nuestra bachata. Pues muy feliz. Cuando recibí la invitación de Alberto Sáenz me puse muy contento porque yo precisamente lo que he hecho todos estos años es llevar la bachata por todo el mundo, ya sea en Europa, en Latinoamérica, por todos lados. Y he visto el crecimiento de la bachata también, de forma pareja con el crecimiento de mi carrera. La gente bailando por todos lados españoles, que tú no te imaginabas que iban a bailar bachata tan bien. O sea, uno antes decía, no, que los españoles, que nosotros aquí que tenemos el sabor. No, ya el sabor está distribuido por el mundo y nuestra música es la que se ha encargado de contagiar a todo el mundo de esa cadencia que sale de aquí, que exportamos nosotros. Y yo estoy muy feliz de ver ese crecimiento y cómo los argentinos bailan, cómo los chilenos, cómo los italianos. O sea, es impresionante. La gente ama la bachata a nivel mundial. Y esta iniciativa es muy especial para mí y que me tomen en cuenta también, como te digo. Pues es lo que vengo haciendo hace tiempo. Y bueno, va a ser un récord muy importante para nosotros, para nuestro país. Que tengan en cuenta la canción Pena y que sea la canción que se haga también es muy significativo porque es una canción de la que más representa la bachata. Allá está el amargo, la pena, el sentimiento. Todo está ahí, armado en esa canción Pena, de nuestro querido ñoñadito Luis Segura. Así es, totalmente. ¿Y cuál será tu participación? Vas a estar en la tarima. Yo voy, para acá, para Colombia, vamos a transmitir en el canal que trabajo, que es Ranchenato TV, el canal musical de Colombia. Vamos a transmitir el evento y voy a estar haciendo transmisiones en vivo. Así que yo espero tenerte por ahí para que le mande saludito a los colombianos desde allá, desde ese evento tan lindo. ¿Cómo será? ¿Vas a tocar? ¿Ya se han reunido contigo? Bueno, espero que no se arrepientan. Voy a cantar. Seré uno de los cantantes, sí. ¡Maravilloso, Daniel! Si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere. De tus canciones, de tus éxitos. ¿En qué momento la bachata llegó a tu vida? ¿Cómo fue eso? Así como rapidito. Mira, obviamente siempre he estado porque crecí aquí y crecí escuchando por todos lados. Siempre había bachata. Había mucho merengue. Tenemos que decir la verdad, ¿no? O sea, el merengue era lo que reinaba tal vez en los años 80, 90. Claro, nuestra generación. Pero siempre la bachata estaba por ahí y fue subiendo con una fuerza muy grande. Entonces, pues siempre, siempre escuchaba así, igual el añoñadito. Después, vamos a decir, en los 90, que Antoni Sando llegó con una fuerza increíble, Raulín. Todos esos artistas de los 90, Luis Vargas, que son muy fuertes. Claro, Lloeveras. Sí. Pegadas Galán de Frank Reyes. Bueno, todos. Tendríamos que mencionarlo a todos. Pero también tengo que decir que a mí me impactó mucho lo que hizo Juan Luis Guerra también. La forma en la que él, pues, interpretó o le dio su estilo, le dio su color a la bachata. Y eso también me impactó. Y me llamó mucho la atención. Entonces, me gustaba también el hecho de que él hacía bachata y merengue. Entonces, eso, puedo decir que eso fue muy, vamos a decir, de mucha inspiración para mí. Un influyente. Ver que él podía hacer bachata y yo que venía haciendo merengue, pues yo decía, oye, pues entonces yo puedo hacer un álbum que también contenga merengue y bachata e irme por esa línea. Entonces, yo, obviamente, ya buscando un poquito, te digo que tengo mucha influencia, Juan Luis. En el primer disco mío se siente la influencia ahí full. Y ya después fui buscando mi sonido y fui encontrando un camino, porque eso siempre pasa, ¿no? Uno siempre como que se recuesta a un artista y después va encontrando su sonido. O sea, que por ahí viene un poco la onda mía y la historia mía. Totalmente. Pero entonces, si me pones honesto con los colombianos, donde está una gran población de nuestra audiencia, tú les recomiendas que busquen Larimar, que ahí van a encontrar un Daniel Santa Cruz auténtico, maduro y el que tú quieres que el mundo más siga conociendo. Sí, claro, claro. Pero también les recomiendo que escuchen todos los discos que he hecho. Son siete ya. Y hay muchos discos que, bueno, que están ahí disponibles en todas las plataformas, que pueden escucharlos y ahí van a ir viendo cómo a través de los años, porque bueno, obviamente, estamos hablando del 2003 para acá, he venido haciendo discos y uno va sintiendo la evolución del artista, de la voz, del estilo, de las letras, de las melodías. Entonces, nada, invito a la gente que escuche todo el trabajo que se ha hecho a través de los años. Totalmente. A Daniel Santa Cruz y que el 11 de diciembre nos vemos allá en Santo Domingo para el Récord Palabachata, donde tú vas a tener una participación importante. Esta es una gran noticia para mí, quiero que sepas. Gracias, qué linda, gracias. Te agradezco mucho, Carol. Gracias por la oportunidad y con ganas de verte pronto en persona y date un beso y un abrazo. Así será. Nos vemos por allá, por Dominicana. Y ya sabes que cuentas conmigo acá en Colombia porque creo que tú eres uno de los artistas. Al igual, bueno, hay un colega tuyo, Dominicana igual que nosotros, que es Vicente García, que tú sabes que quieren mucho por estos lados. Entonces, yo a los que le he hablado de ti digo, mira, él es como una especie de Vicente García, sin comparar, ¿no? Pero él es otro hermoso, otro joven talentoso, otro talento hermoso de nuestro país, que lo que hace es destacar nuestro folclor a través de su talento. Eso es lo que le digo de ti. Qué linda, gracias, gracias. Y bueno, y aprovechando que estamos hablando de los colombianos, vamos a decir que el vallenato me encanta. Pero claro. Estoy enfermo con el vallenato. Y nada, tengo muchas ganas de darme mi trajito de aguardiente pronto con un vallenatico de fondo allá en Colombia. Ah, porque lo pensaba llevar. Si quieres te lo llevo de aquí cuando vaya en diciembre. Tráelo, tráelo, claro que sí. Tráelo para acá. Claro que sí. Bueno, Daniel, te agradezco mucho. Que viva el récord para la bachata. Sé que será un gran éxito para todo nuestro folclor, para nuestra bachata en el mundo. Y qué bueno que tengamos intérpretes como tú de la nueva generación, el maestro Joe Everas, que también me acompañó hoy en este programa especial con una nota muy linda. A él yo también lo quiero mucho. Siempre ha sido muy generoso conmigo. Tremenda persona. Sí, Alberto Sallas, por supuesto, el organizador de este evento, que será el 11 de diciembre allá en el malecón de Santo Domingo. Un récord para la bachata y ahí estarás. Qué bonito. Ahí estaremos. Ahí estaremos dándolo todo con nuestra música. Totalmente. Daniel Santa Cruz hoy en Tacón Sede y Televisión para el continente. Éxitos y que Dios te guarde y siga así de guapo, ¿viste? Amén, mi amor. Igual tú, bella. Daniel Santa Cruz conmigo hoy. El maestro Joe Everas es uno de los grandes protagonistas de la bachata. No se ha dejado bien parados en el mundo. Converse con él y él nos contó esto sobre lo que opina de este evento tan bonito que será el próximo sábado 11 de diciembre. Un récord para la bachata en el malecón de Santo Domingo. El maestro Joe Everas con nosotros. Soy muy feliz porque tengo a uno de mis bachateros favoritos para que hablemos de este evento tan bonito que es un récord para la bachata, pero también para que el público que no lo conoce en todo el continente sepa un poco más de él y que el que lo conoce como yo se lo goce. Maestro Joe Everas, gracias por ser siempre tan generoso conmigo. Amén, amén, amén. Contento, sí, de estar contigo y con nuestra gente de Colombia y del mundo que te ve a través de tus medios. Está muy guapo, maestro, con esa camisa y ese panorama atrás. Se ve guapísimo. Ah, sí. Es parte de la casa aquí arriba, en la montaña. Sé que se fue a vivir en la montaña, que tiene su casa. Sí, eso es muy bonito. Es como Medellín para Colombia, más o menos es Jarabacoa, para que la gente se ubique, ¿sí? Ajá, ajá. Hay una parte en la isla, en esa isla pequeña hay un espacio, también un territorio que se parece un poco a Colombia, como el Jarabacoa, donde usted está, ¿verdad, maestro? Ajá, ajá. Sí. Pues yo siempre hablo de usted y los que siguen mi trabajo saben que yo soy una defensora de usted como artista, como intérprete de la bachata, como un embajador de nuestro folclor, y sí, todo el mundo sabe que yo lo quiero mucho a usted, que vivo hablando de usted, pero lo que es una buena oportunidad es el evento que tendremos a fin de año en Dominicana de un récord para la bachata. ¿Qué le parece? ¿Bailando bachata para el mundo? Me parece genial, porque tú recuerdas que el 11 de diciembre fue que fue proclamada la bachata patrimonio en Colombia, ¿sí? Yo fui la única persona que estuve ahí, maestro, imagínese, era la única periodista dominicana. Yo me quedé con el moño hecho porque al final no pudimos, porque teníamos compromisos en diciembre, que es bien difícil. Y el tiempo fue muy corto para nosotros dejar de cancelar algún evento. Yo quería haber estado ahí porque, aparte de ser intérprete, también soy defensor de nuestra música. Total. Y para mí fue algo maravilloso que se lograra, o que lográramos esa gran connotación mundial. Así mismo. El patrimonio de la humanidad. ¿Cómo es? El patrimonio de la humanidad. Es más largo el contexto, pero wow. Dejémoslo así como patrimonio cultural de la humanidad. Me parece que es suficiente. Tantas aristas como que la gente se confunde y no sabe de qué le están hablando. Exacto. Entonces, este 11 de diciembre, estamos tratando de lograr dos cosas. Me alegro que Sayas haya tenido la iniciativa de lograr conseguir el récord Guinness de bailadores de bachata, que lo vamos a lograr. Seguro que sí. Yo mediante, lo vamos a lograr. Entonces, yo ahora mismo estoy hablando con un amigo del Senado para lograr que el 11 de diciembre se... Dice. Ajá. Que se posee una ley que ese día sea Día Nacional o Mundial de la Bachata. Uy, sería maravilloso, maestro. Eso también. Es una iniciativa muy bonita. Sí, sí, estamos en eso. Don Luis Segura también ha hecho algunos comentarios que vamos a unirlo para lograr eso, sí. Oiga, me parece maravilloso. Y ahora que habla del maestro Luis Segura, el papá de todos nosotros, los que nos gusta la bachata, porque yo sé que el cariño que usted también le tiene, ¿qué le parece que hayan elegido, pena, esa bachata emblemática de nuestra cultura para que sea la canción que se baile en el récord? Es que es maravilloso, porque yo recuerdo, yo recuerdo que cuando pena, decían la primera bachata que entró a Lina. Entonces, ¿tú recuerdas esa...? Ah, claro, emblemático de Santo Domingo, sí. La primera bachata que logró entrar a Lina, porque ahí no entraba, o sea, la música tenía su sitio de sonar. De sonar, sí, sus restricciones. Pero, gracias a Dios, a Don Luis, que también fue una persona, José Manuel Calderón, Leonardo Paniagua, que siempre han cantado canciones bonitas. Ramón Torres, el mismo Luis Vargas, que aunque han tenido algunas canciones un poco, pero también han hecho canciones bonitas. El Toro, Blas Durán. Sí. Que aunque han tenido algunas canciones, tú sabes, que son un poquito fuertes, explícitas, muy explícitas, pero también tienen canciones que hay que escucharlas. Claro que sí. Y son parte de ese logro que muchas veces no reconocemos, pero yo sí lo reconozco, porque sé Marino Pérez, sé lo que son como artistas. Pero mire, esa canción, Pena, Pena es un blues, es un blues criollo. Yo lo catalogo así. La bachata que más se acerca a un blues es Pena. No sé si usted ha escuchado una versión que hizo la de Pembian, en jazz y en blues, que interpreta esa canción en blues y es una hermosura. Pena. La voz es importante también. Yo creo que, mejor dicho, era la propia, ¿verdad, maestro? Usted también está contento con que hayan elegido. Sí, sí, yo estoy contento que haya sido esa bachata. Qué bueno. Y usted, ¿qué piensa hacer para el 11 de diciembre? ¿Cómo piensa usted aportar a este récord? ¿Cuál será su compromiso? Si el tiempo le permite, ¿no? Exacto. No, yo lo he conversado con Salles sobre esa parte. Ya yo, por ejemplo, la subí a mi Instagram, ya significa que él está bien claro de que eso está, que es un hecho. O sea, que eso es un hecho. O sea, entonces, me gustaría reunirme, yo sé que él va a hacer algún tipo de prada de prensa más adelante, donde nos invitará y pedirá el apoyo o cómo nosotros podemos aportar a que eso se dé, que se dé, que se dé al máximo, sí. De manera orgánica. Y lo chévere que me gustó, porque también conversé con Salles, es que van a poder participar parejas del mundo. Por ejemplo, en Colombia, donde yo estoy, está de moda la bachata. Suena muy bien. Yo sé que ahora es su oportunidad de que vayamos introduciendo la música de Yo de Veras por estos lados. Porque ya se está abriendo el mercado, ya se está abriendo el mundo y eso nos hace muy felices de volver a estar en contacto con ustedes los artistas. Tú tienes que, tú eres la responsable de traer a esos bailadores para acá, para la República. Usted sabe que estima esto. De hecho, mire, la campaña que tengo es una semana para dominicanas. Y esta semana va a incluir ese día en el récord de la bachata, en Santo Domingo, y los otros días en un resort, porque es verdad, la gente va a... Exacto, 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 exacto. A ver si traemos gente de Panamá, de Aruba, de Puerto Rico, de México, del Ecuador, del Salvador, de Guatemala, del Perú, de otros países que bailan la bachata. La Argentina, en la Argentina también, en Chile gusta la bachata, que eran países que estaban como un poco distanciados, pero en la última década, maestro, todo el continente americano se ha enamorado. ¿Y qué le digo de los europeos? Le hablamos del continente porque estamos acá y es lo que yo tengo todo el tiempo. Pero los europeos más entusiasmados no pueden estar con nuestro ritmo, con nuestro futuro. Así es, así es. Así es, sí. El compromiso es que se vayan una semana de vacaciones a la isla, y esa semana se va a hacer un día para disfrutar de ese folclor, de esa alegría que será estar en el malecón de Santo Domingo con un récord para la bachata, viendo a Joe Bejas, cantando. ¡Pum, tú vas a tener que cantar ahí, mire a ver! Claro que sí, porque se baila como a gusto cuando el grupo en vivo, se baila como nada, como que hay una energía, una energía como diferente, pero... Pero la que uno puede impregnar cuando ve al público bailando tus temas. Totalmente. Mire, maestro, ese es lo del récord para la bachata, que será el 11 de diciembre allá en nuestro malecón de Santo Domingo, y que invitamos a todo el continente a que nos acompañe esos días en Dominicana, porque va a ser una semana muy bonita. Maestro, ¿cuántos años ya ha usted en la música? Para los que no sepan mucho de usted, ¿cuántos años ya lleva usted en la música cantando bachata? Eso no se cuenta, eso no se cuenta. Pero yo digo siempre que son más de 20. Son más de 20, ¿verdad? Más de 20, sí, porque como no he llegado a los 30, son más de 20, puede ser 21, puede ser 22. ¿Y cuántas producciones, maestro, ya llevamos? Yo tengo 17, bueno, 18 producciones, porque hay una que estoy terminando, que voy a hacerla para, tal vez este año no la saque, un poquito de Aragán en grabación, porque como tal la cosa uno se está extralimitando. Claro. Pero posiblemente la saque ya a principios del año que viene, la producción con... Sería número 18, la producción número 18 de Llover, eso es mucha música. ¿Y todas esas canciones o la mayoría las compone usted o son canciones prestadas, maestro? Son una gran mayoría, son de mis composiciones, o sea, son mis composiciones. Sí. O una gran cantidad de éxitos de compositores dominicanos. Sí. De compositores colombianos, inéditos, tengo dos, que una de Wilfrán Castillo. ¿Cuál es esa? Que es Carta de Verano. Carta de Verano. Por tus cartas del verano presentía que este año no vendrías a abrazarme, y a nadie dije nada, que una melancolía me destrozaba el alma. Por el gesto de un amigo que llegaba, comprendí que hoy tienes otro pensamiento, y que este provinciano que te entregó la vida, te lo ha borrado el tiempo. Es una canción que gusta atelarlo. Y hay una que se llama Luto en mi corazón, son inéditas porque normalmente yo no me gusta cantarla cuando ya están grabadas por otros artistas. Me gusta que sean inéditas, que me la traigan a mí, o sea, que me la, exacto, esas llegaron a mí a través de Vito Reyes y otras compañías que me lo hicieron llegar. Luto en mi corazón es una canción, no recuerdo exactamente el compositor, que me disculpe, pero es una de las canciones más lindas que yo he podido cantar. ¿Y cómo dice esa, maestro? Esa dice, palabras necias que se escaparon de mis labios, hoy se devuelven haciendo de mí, como un demente te hice daño, pero la verdad no quise hacerlo. No, 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 te juro que amarte más ya no podría, la vida mía se me ha escapado y sé que no vendrás más nunca. Y se me parte el alma, se diluye mi vida Al pensar que no tendré jamás tus caricias Que con mi destino siento que me muero Ay Dios mío Ay Dios mío, maestro, qué belleza Oye maestro, una pregunta que yo siempre he querido hacerle ¿Parte de su educación fue en Estados Unidos? ¿O usted ya fue a Estados Unidos como artista? ¿Cómo es un poco su relación con Estados Unidos? ¿Con Nueva York? Yo fui ya como artista en el año 97 Ok, ah usted Y ahí ya lo reciben los dominicanos con su bachata Porque parte de su éxito también fue allá Sobre todo en el estado de Nueva York, ¿verdad maestro? Sí, sí, la primera entrada fue directamente a Nueva York Un 14 de febrero, que eso fue apoteósico realmente Con una pegada Uf Claro Y se ha mantenido digamos que entre los dos mercados Entre ese mercado latino De Nueva York, de Estados Unidos en general Del área triestatal donde estamos la mayoría de los latinos Y por supuesto está en nuestra isla Que es usted uno de los maestros que todos queremos y admiramos Sí, sí, realmente el público Las plazas se han abierto mucho más Por ejemplo en Europa Yo he ido a diferentes ciudades y países Que si me pongo a mencionarte Tendríamos que tomar una hora En Estados Unidos ha crecido bastante la plaza Porque como tú sabrás Mucha gente se ha ido de Nueva York A partir del 11 de septiembre Mucha gente se ha emigrado a otras ciudades Más tranquila Entonces así mismo va creciendo nuestra plaza Miami Yo siempre he ido a Panamá Curacao, Aruba A Santoma, Puerto Rico Bueno, son un señor de países Que tengo la bendición de que me quieran Que sigan mi música Yo lo que le quiero es agradecer como siempre Su generosidad Que me invite a todos los colombianos Y todo el continente A que vaya a un récord para bachata Porque ese es el propósito de este programa especial De la bachata Sí, quiero invitarle de corazón A que vengan a bailar Y a disfrutar de nuestra música Y que sean parte de ese récord Que será el 11 de diciembre Donde si Dios quiere Pondremos ese día Yo diría que mundial Que se haga mundial Porque si tú eres dominicano Y estás en Colombia Tú lo vas a disfrutar Entonces Si tenemos gente en Venezuela En Europa Van a disfrutar de la bachata Como que ese día es especial Para bailar bachata Yo voy a solicitar que sea mundial En vez de nacional Que sea mundial Total Que la ONU nos lo diga que sí Que la ONU diga Que el 12 de diciembre Es el día de la bachata Hagámosle Exacto Sí Por supuesto que sí Maestro Yo de Vera Pues nos vemos allá Yo estaré Dios mediante Haciendo unos reportajes En vivo Para nuestro canal Acá en Colombia Para Ranchenato TV Sobre este evento tan bonito Ya estoy haciendo las conexiones Incluso vamos a transmitir el evento Para Colombia Por nuestro canal Y yo estaré haciendo Transmisiones del evento Así que estaré por ahí Contactándolo también Y disfrutando Y bailando bachata con usted Excelente Muy bien Qué bonito Así que estamos por allá maestro Maestro Yo de Vera Dios lo guarde Lo bendiga Y sigue así como siempre Tan carismático Y tan generoso Con todo el mundo Amén Amén Muchísimas gracias Bendiciones Colombia Bendiciones a todos Así que El maestro Yo de Vera Con nosotros hoy En Tacones Radio Y Televisión Para El Continente No te amo No te amo Dime cómo le hago Ay mujer No te amo No te amo Y ¡Gracias! ¡Gracias! Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Hola mi querida Carol Fior, ¿cómo estás? ¿Yo feliz? Pues estoy en uno de mis lugares favoritos, frente al mar Caribe. Y es que República Dominicana es un país caribeño con mucho sol, mucha playa. Y esta semana precisamente los llevaré a conocer el sur profundo, la provincia de Pedernales y parte de sus atractivos turísticos. Destacar que Pedernales tiene una de las playas más hermosas con la que cuenta República Dominicana. Así que esperen, disfruten este reportaje que hacemos con mucho amor para en Tacones TV y todo el continente. Disfrútenlo. Esta semana nos fuimos a Turi Familiar, un grupo muy selecto al sur profundo con vecino a Pedernales para visitar una de las playas más hermosas del país. A 309 kilómetros de Santo Domingo, capital de República Dominicana. Un trayecto de más de 5 horas por carretera en buenas condiciones, pero estrechos tramos, sobre todo entre Barahona y Pedernales. Impresionante disfrutar de las costas de la Ferla del Sur, Barahona. Nuestra primera parada fue en el municipio de Oviedo. Era obligatorio conocer uno de los principales atractivos turísticos, la laguna con el mismo nombre. Impresionante es contemplar la gran cantidad de flamencos que se avistan en el recorrido que se hace en Tur, organizado por el clúster turístico de la zona. Una vez en la provincia de Pedernales nos dirigimos a Cabo Rojo, rumbo a nuestro destino, Bahía de las Águilas. Nosotros estamos listos, listos, listísimos para montarnos en la chola que nos llevará hasta lo que es Bahía de las Águilas. Para llegar a ella tomamos mis invitados y yo una lancha en el embarcadero y emprendimos mar adentro. Contratamos el servicio de alimentos y una carpa para protegernos del candente sol. Allí disfrutamos de un rico buffet. Bahía de las Águilas es considerada como una de las playas más cristalinas del mundo. Con arena blanca allí disfrutamos un día maravilloso en familia. Señores, Bahía de las Águilas, qué paraíso, me encanta, qué agua más fresca, arena blanca. República Dominicana definitivamente lo tiene todo. En Pedernales, vengan a conocer su país. Es por ello que te invito a visitar y conocer Bahía de las Águilas. Y luego de disfrutar de la hermosa playa de Bahía de las Águilas, visitamos otro de los atractivos de la provincia de Pedernales, los pozos de Romeo. Tres de agua dulce y cristalina son una opción perfecta para refrescarse mientras se disfruta de un viaje por el sur profundo. Están internados en la profundidad de las rocas, pequeños peces de colores complementan los tonos azules de sus aguas, de fácil acceso y muy frecuentado por los visitantes. Mi querida Carol, y después de haber disfrutado de este reportaje de parte de los atractivos turísticos que tiene la provincia de Pedernales al sur profundo de República Dominicana, yo continuaré con mi familia disfrutando de este mar espectacular que tiene Quisqueya la Bella. Será hasta la próxima semana para mis amigos de Entacones TV, para República Dominicana, España y todo el continente. Vuelvo contigo, hasta la próxima semana. Espero que les haya gustado este tour virtual. Nos vemos la semana próxima para seguir conociendo y disfrutando de estos hermosos lugares del mundo. No olviden suscribirse y cualquier duda... Hola a todos. La República Dominicana se prepara y abre sus brazos nuevamente para recibirlos. La República Dominicana se prepara y abre sus brazos nuevamente para recibirlos. Todo tiene su hora, República Dominicana. La República Dominicana se prepara y abre sus brazos nuevamente para enseñossa y sabe su bid piano que tiene la forma de hierro que tiene la 조v aan. Esa fue Entacones TV para todos ustedes, homenajeando a la bachata, de este récord para la bachata que tendremos el próximo sábado 11 de diciembre en el Malecón de Santo Domingo. Les mando un fuerte abrazo desde el Colegio Americano que nos prestaron sus instalaciones y les mandan a decir a los bogotanos con sus hijos que están abiertas las admisiones para el año 2022, en cualquier nivel que esté, pero especialmente en preescolar y primaria hay cupo suficiente para que su niño vengan a vivir una gran experiencia que es estudiar en este gran colegio, el Colegio Americano. Nos vemos la próxima semana, gracias a todas las plataformas que nos acompañan, como siempre un abrazo desde Bogotá les mando y como saben a ser felices, esto fue En Tacones Televisión para todo el continente y un récord para la bachata, el próximo sábado 11 de diciembre en el Malecón de Santo Domingo.